Hola, me llama Onika, ves frío, pelo rosa, culo gordo Crivi, 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 con las putas que eran Make some room, hoe, keep a hundred feet away Fifty trucks, when I pull up, we a fleet away You ain't on my throne, ain't even a seat away But thanks to Nicki, all these new bitches can see the way I got the crippy, I ain't talking about the gangs, though Had all these bitches rockin' pink here and bangs, though Now got them rockin' inches now But I leave these bitches hangin' like lynches now Wordplay, got them steppin' up, they pinzas now Still stick me for my flow like syringes now Still kickin' closed doors off the hinges now Shotgun in them 88 binzas now With my plug, I call him Pancho, but I think he wants some chocha Put this pussy in his boca, make my niggas take his coca Now I'm ballin' like a salsa in that Lamborghini Rosa Yellin' Viva Puerto Rico, all my bitches is hitmosa But now I hit the creepy 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 También tenemos cus, 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 cus Los grandes quieren grivi, 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 grivi Con la puta quieren cus, 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 cus Suavemente, frío, chile Garden, keep it caliente, de presidente Bend it back was Papa Willy, like we in Philly In your town, I got the mille's, you know the drill, eh Yeah, butterfly to those, throw a Ivy Queen in it Then I, scus, 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 scus Get the picture, but I'm still not with the picture Still hate the liquor, drink on my liver still Got the basement jumpin' like I'm Tinker Hold till it's muddy, blow till it's muggy With the gang goin' dummy, thumbin' through on this Keep a stick like it's gummy, rap like a mummy Break the bread till it's crummy, eat till I'm chubby Yeah, me and more the tings, me and more the green Yeah, blowin' up the closet, hear the angels sing Yeah, fish shell off the lot, slide on your block And pop the top and then we Scus, 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 scus Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cus, 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 cus Los que te quieren, creepy, 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 creepy Con la puta quieren cus Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñe por el T.S.A. Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paper que pedí en Ebay En PR y en legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huizca Las gatas quieren cus, no quieren frisca Prende un batón como el de la brisca Don't feel y se queda visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebe ese novio tuyo en medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pide cuarto pa' todos estos cabrones hacerle fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero la 602 la bajé con link Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos cus, 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 cus Los grandes quieren creepy, 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 creepy Todas las baby quieren cus, 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 cus Están bailando quieren creepy, 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 creepy Todas las baby quieren cus, 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 cus Los grandes quieren creepy, 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 creepy Todas las putas quieren cus, 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 cus Rendo y me pierdo en el humo Me floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Priority, el paquete, Nexta y Bill Express Del celular, traqueo con el GPS Que el chip y se lo cobramos al bobo de tu ex Que tiene un guillet de bichete y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pal de acrepa sembrar Y de estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy El carajo el mañana solo piensen hoy No voy a cambiar hacia el que soy Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy No voy a cambiar en el coche, 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 coche Ay, she throw that ass back like a frisbee Uh-huh, I'm smokin' creepy, 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 creepy You better pay me now You better pay me now, I don't cut slack Uh-huh, I'm not cut slack Hot Bunny, baby, baby Farb Traficante Yeah, yeah, yeah Alex K Alex K Hear this music Hear this Trap Kings, baby Trap Kings Roshan